Agentes fiscales piden al Estado medidas de protección para ejecutar su trabajo. Algunos de ellos participaron en un plantón donde recordaron el legado de César Suárez. Estaban en teletrabajo pero decidieron arriesgar su vida para participar en este plantón, convocado en memoria de su amigo César Suárez, quien se convirtió en el séptimo fiscal asesinado desde el 2019. Son miembros de la Asociación de Funcionarios y Empleados de la Fiscalía del Guayas, quienes exigen al Estado seguridad para evitar más víctimas mortales por el accionar de la delincuencia organizada contra ellos. Como la delincuencia organizada ve que no pasa absolutamente nada, es que siguen asesinando fiscales y muy probablemente que esto va a seguir ocurriendo porque las autoridades encargadas de esto no hacen absolutamente nada. ¿Pero qué están pidiendo ustedes, fiscales sin rostro? ¿Cuál es su propuesta? Estamos en lo principal pedir la seguridad. Obviamente fiscales sin rostro, jueces sin rostro, eso se va, pero tiene que adecuarse la ley también. Pero medidas prioritarias es que se otorgue la seguridad a todos los compañeros de la Fiscalía. En este marco resaltaron que de los siete crímenes contra fiscales, en seis no existen avances en las investigaciones. El primer asesinado fue el compañero Carlos Carolis, no se detuvo a ninguna persona. El asesinato del compañero Edgar Escobar, los actores intelectuales nunca se determinó. El compañero Ángel Palacios, asimismo que fue asesinado el primero de junio del año pasado en Durán, tampoco se ha detenido una sola persona. Del compañero César Suárez se ha detenido dos personas, bastaría ver cuántas personas más están involucradas. Exponen las pocas garantías con las que cuentan, incluso en el mismo edificio donde tienen sus oficinas. Aquí en este edificio, al menos, no ha pasado nada porque Dios es grande. Pero ustedes han hecho trabajo periodístico y puedo invocarles una regla de experiencia. ¿Cuándo han ingresado ustedes? ¿A cuánto les han revisado las carteras? ¿Cuándo han ingresado ustedes, por ejemplo, señores periodistas, ¿a cuánto les han pedido la cédula para que se identifiquen? Es algo básico. Por eso es que no me parece que no se tenga esa capacidad de análisis básica para hacer un control efectivo al ingreso. El plantón se ejecutó en la misma plazoleta, frente a la Fiscalía de La Merced, en Guayaquil, donde fue baleado Edgar Escobar, otro de los funcionarios caídos. Informó Maite Morán.